¡Hola! Sabéis que el arte se puede llevar a cualquier forma de lugar, ¿verdad? Lo que yo desconocía hace unos años era que existía la sublimación. No sé si la conocéis, pero me gustaría explicarosla. La sublimación es la técnica que se consigue pasar del estado gaseoso al sólido sin pasar por el líquido. Y diréis, ¿pero qué es esto, Dios mío? Pues no es otra cosa, que os lo explico mejor, que es... Tenemos una máquina que se llama Calandra, y es una máquina que consigue pasar una imagen digital a una tela. ¿Cómo se hace esto? Pues esto se hace por vapor. Entonces pasa del estado gaseoso al estado sólido, con una temperatura entre los 180 y los 205 grados. Nosotros ya llevamos varias colecciones, que las hacemos con sublimación porque pensamos que una de las mejores técnicas y que la durabilidad en el tejido es muy, muy alta, y su calidad con los colores también. Os explico rápidamente el proceso. Cuando decido de hacer un modelo para la colección que toque, en este último caso, los kimonos Mika, siempre los cogemos de una obra que tenga su mensaje, porque todas las colecciones que hago siempre tienen un mensaje para las personas que se identifiquen con este mensaje y con este diseño lo quieran llevar puesto. Una vez que lo tenemos claro, se lo mandamos al diseñador gráfico. Según el patrón que vamos a seguir, en este caso de kimono, tenemos que ajustar el diseño, el cuadro a los centímetros que va a ocupar el kimono en su forma real. Entonces, una vez que ya lo tenemos, lo que hacemos es mandar al proveedor una prueba para que él nos mande una prueba física. Una vez tenemos la prueba física, nos la tocamos, la pesamos, nos la ponemos, vemos que todo esté bien, que tenga el brillo que deseamos, la calidad que queremos para nuestro producto y cuando lo tenemos claro, pedimos el pedido total. Pues nuestra modista Lourdes Paz, 100% malagueña y con la que llevamos trabajando todas estas colecciones, lo va cortando uno a uno para confesionar a mano, aunque utiliza la máquina obviamente, cada una de nuestras prendas. Remarco mucho esto porque es un trabajo, un arduo trabajo el que hay detrás de cada colección y creo que es importante repasar todos los procesos. Y una vez que ya lo tenemos, nuestro certificado de autenticidad. Todas las colecciones que hacemos son numeradas, ilimitadas. La colección, por ejemplo, de los kimonos, sea para estas mujeres u hombres que quieran llevar a Mika y que se sientan identificados con el mensaje, porque al final es una prolongación del arte. La verdad que es un mundo fascinante, es un gustazo poder sacar siempre nuestras colecciones. Si te nace y preguntas lo que te puede ayudar, será un placer. ¡Un abrazo!